hola 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 amigos está un hermoso día de marzo y está el chino canónico el complejo deportivo asintolara por acá por la 37 se ve más hermoso la gente pues resolviendo aquí la gente mal no recuerdo y ahora pues añales muchos años y aquí están diversos comercios también de 7 con 22 barquisimeto gran bingo estaba acá a mano derecha hola 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 amigos bienvenidos de nuevo a mi canal naguara estoy por acá por la libertador vamos a recorrer la calle 37 de barquisimeto una calle muy comercial por aquí hay muchos comercios aquí estoy por la azucre a la altura de la azucre este es el faric richa el estadio de fútbol el campo de fútbol buenísimo y bueno estaremos recorriendo toda esta importante avenida de barquisimeto bueno una calle pero tiene la amplitud de una avenida y tienen a mano izquierda el la urbanización sucre y a mano derecha pues ya superamos el el faric richa y estamos en el complejo deportivo jacinto lara el chino canónico el estadio un chino canónico un estadio de muchas glorias deportivas está un hermoso día de marzo miren el cielo azulito hermoso mucho calor eso sí se han batido récords de calor en esta época del año barquisimeto aquí tenemos a mano izquierda también unos bloques no sé cómo se llama esta urbanización no soy de esta zona pero está muy bien está muy bonito y muy bien conservados barquisimeto querido estaremos recorriendo esta avenida desde la libertador hasta la avenida 20 y les estaré debiendo desde la avenida 20 hasta la ribereña y que baja un fuerte en la de 37 ya cuando baja hacia la ribereña después del mercado san juan es una bajada muy empinada super y está el chino canónico el complejo deportivo jacinto lara aquí se dieron muchas muchas batallas de béisbol impresionantes y agarramos hacia la 20 por la 37 como les dije mucho calor por acá y mucho comercio por aquí hay frigoríficos talleres mecánicos todo tipo de comercio en este 2024 la gente echándole pichón fíjense aquel apamate super frondoso y hermoso que se ve que ya vamos llegando qué belleza de árbol y está en plena floración por acá por la 37 barquisimeto me imagino que muchos trabajan o han trabajado por acá fíjense este frigorífico le remodelaron su fachada se ve más hermoso y aquí pues síganme en instagram que ahí tengo 130 mil suscriptores y los espero por allá publico a diario de barquisimeto y bueno estoy tapando la cámara para que no le pegue el calor mientras esperamos el cambio de luz entonces discúlpenme esa mano ahí esos dedos pero hay mucho calor y hay que proteger la cámara seguimos que ya cambió la luz amigos síganme también en tick tock que es el mismo el mismo parquisimetano después de la n le meten tres o en esta fecha pues está planteado que van a banear a tick tock en eeuu ya veremos qué pasa pero sin embargo si lo banean en eeuu pues sigue funcionando en latinoamérica y esperemos que nos moneticen acá en latinoamérica porque en eeuu ganan un billete los creadores de contenido de tick tock pero en latinoamérica estamos como que dejados de lado estamos negreados como decimos aquí en lara no nos toman en cuenta a menos que hagas directos pero por streaming no no pagan de repente con si llega a pasar ese baneo no monetizan a nosotros y seguimos por acá barquisimeto miren este edificio bonito por acá bueno como les dije en ahora casi 32 grados marca mi reloj de temperatura que está haciendo a pleno sol son las 12 y media del mediodía imagínense este esfuerzo que hacemos por acá para traerles estas imágenes y bueno bastante tráfico relativamente por supuesto no como antes pero así está sabrosa la ciudad relajada sin tantas colas y sin tanto hacinamiento y está el señor llevando la comida para su casa y pues sigue luchándola sigue las cosas duras ya vienen elecciones el 28 de julio nos vemos y bueno la gente pues resolviendo aquí la gente con sus puestos en la calle miren esos plátanos se ven bellos y llevamos llegando a la avenida venezuela y por aquí está tremendo tremenda licorería aquí antes quedaba un banco creo que era capital banco capital si no mal no recuerdo y ahora pues hay una venta de repuestos estamos en la 37 con venezuela avenida venezuela fíjense ese sol y esas nubes al fondo resplandecientes estamos y este que es ruta 8 parece y aquí al frente otro otro ruta con su placa roja y arrancamos cruzamos la venezuela allá está aquella empresa de reparación de caucho que tiene añales muchos años seguimos atravesando la venezuela y seguimos por la 37 ahora aquí quedaba la tasca los regionales muy famosa y tremendas rumbas ahora quedó como licorería y aquí están diversos comercios también aquí el cat y el señor saludando agencia de lotería aquí queda una panadería también muy famosa y aquí queda un cine creo que era el imperio si no me acuerdo si mal no recuerdo hace muchísimos años quedaba un cine ahí y si no me corrigen si me equivoco creo que era ese los señores que hacen los cronistas de la ciudad y seguimos por acá barquisimeto miren eso esas edificaciones y las casas muchas de estas casas son de los 60 70 pero son casas robustas que aguantan el paso del tiempo más comercios señores y estas casitas de techo rojo también son viejísimas así son de antes de 50 40 que han sobrevivido la pela porque son muy bien construidas y los materiales con que fueron hechas estas son de los 60 pero aquí es un breve recuento histórico de las casas de nuestra ciudad este edificio acá parece de los 70 los señores arquitectos sabrán culturizarnos mejor y un negocio que pues va subiendo siempre el de las farmacias hay farmacias por todo lado mucha competencia y como pueden ver una zona eminentemente comercial aquí te consigues de todo como la avenida 20 o la 42 se parece más a la 42 a la Rómulo Gallego esta es la bomba de la 37 con 22 barquisimeto como pueden ver no hay cola es decir a estos tiempos ha mejorado la situación del combustible esperemos que se mantenga porque el combustible es vital para el progreso la gasolina y somos un país petrolero valga el cliché porque eso lo decimos cada rato y bueno ya casi llegamos a la 20 estamos por la 21 barquisimeto madre sol espero que les gusten estas imágenes que trato de que sean lo más claras posibles para que las disfruten amigos y ven el señor fojado con su bicicleta también cargada ahí de mercancía o de comida y seguimos por acá barquisimeto ahora ya casi llegamos a la 20 fíjense la cantidad de comercio de productos de todo tipo pues hay que producir y buscar dinero aquí está la 20 aquí queda un banejo creo que un banejo no sé si todavía está y un gran bingo estaba acá a mano derecha saludos amigos hasta el próximo video no sé si todavía está